No hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla. Ayer inició el cierre parcial de la línea 1 del metro para realizar trabajos de rehabilitación. No hay servicio de Pantitlán a Salto del Agua. Durante ocho meses van a estar cerradas dos estaciones en este tramo y se prevé que la reapertura sea para marzo del 2023. Luego se van a intervenir las ocho restantes que van de Observatorio a Valderas. Los usuarios realizan sus viajes a través de autobuses RTP que circulan en paralelo a la línea rosa. En el primer día, los pasajeros que pagaron con la tarjeta de movilidad integrada se quejaron de cobros dobles. Además de que no se respetó el transbordo gratis como indicaron las autoridades que se iba a hacer. También se registraron largas filas en terminales que se adaptaron en Valderas y Pantitlán. Bueno, y así es como transcurrió para los usuarios el primer día del cierre de la línea 1 del metro. El día llegó. La línea 1 cerró para reanudar actividades en ocho meses. La rutina de 500 mil pasajeros diarios cambió. Voy a trabajar, sí, de hecho, a Pino Suárez. Sí, de hecho, sí me servía mucho porque era mucho más rápido, más práctico, pero pues con esto igual ahorita está sirviendo mucho. Ahorita me salí siete exactamente de mi casa. Vengo desde Valle de Chalco. Para algunos, la línea 1 es la segunda cuyo cierre les afecta. Otros viajaban a sus citas médicas esperando llegar a tiempo. No, vamos al hospital, a Pino Suárez. No, con dificultad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el director del metro, el secretario de Movilidad y funcionarios del gobierno capitalino siguieron de cerca las acciones del primer día. Los usuarios estaban informados. En su gran mayoría ya sabían del cierre de Pantitlán a salto del agua del metro y ya habían comenzado a planificar sus opciones de viaje alterno. Vamos a seguir monitoreando. Tenemos que estar listos para ajustar de los distintos puntos de mayor afluencia en horas pico. Ahorita hemos logrado hacer ajustes momentáneos que nos han funcionado muy bien. Después de la hora pico, el flujo de personas se fue regulando en los 300 autobuses de RTP dispuestos para que la falta del gusano naranja se note lo menos posible. Aunque no todos los operadores conocían la ruta para salir de Pantitlán. Me estaba solicitando las instrucciones para llegar a Zaragoza. Sí, pero es que es la primera vez que yo vengo. Bueno, la señora también hizo el favor. Se ve aquí derecho como el puente abajo y a algunos pasajeros les tocó padecer uno de los accidentes cotidianos del tráfico de la Ciudad de México. Después de que están las colas porque no está saliendo uno tras otro y el tiempo que estamos perdiendo hay un Pantitlán que no hizo en cinco minutos el camión choca y para volvernos a subir a otro fue otro problema. De Pantitlán a Valderas con tráfico fluido Grupo Imagen Cronómetro un tiempo de 44 minutos y 17 segundos. De Valderas a Pantitlán 58 minutos y 32 segundos. Aún con todos los anuncios que se hicieron había quien no estaba enterado del cielo. No, la verdad no. Hasta ahorita que llegué no sabía. Pues ya fue de que vi que estaba cerrado y me dijeron que tenía que transbordar aquí el camión de aquí de Pantitlán y voy aquí al Metro Valbuena. De Pisa y Corre Abraham Nah.